José Mourinho está viviendo una auténtica pesadilla en su segunda temporada en el Tottenham, especialmente en la Premier, donde ha caído hasta la novena plaza tras una racha de una única victoria en los últimos seis partidos. La pregunta que cabe plantearse ahora mismo es si Mourinho ha dejado de ser de Special One, ese que equipo al que llegaba, equipo con el que triunfaba. Por ahora la única respuesta nos la traen los datos de Opta y reflejan un claro declive del técnico luso. Y es que Mourinho cumplió recientemente 50 partidos ligueros con los Spurs y los 81 puntos que sumó en total son la cantidad más baja que consiguió desde que entrena en la élite del fútbol. Con el Porto, el Chelsea en sus dos etapas, el Inter y el Real Madrid, Mourinho pasó de los 100 puntos en esos primeros 50 encuentros. Con el Manchester United se quedó en 95. Una crisis de resultados que según asegura el Daily Mail en Inglaterra, tendría al Luso en el alambre. Revela al citado medio que a Mourinho le han dado los próximos cuatro partidos de margen para salvar el puesto.